Este es el juego del calentamiento, este es el juego del calentamiento. Este es el juego del calentamiento, este es el juego del calentamiento. Bien. Soltamos, soltamos, espiramos. Adiós. Piernitas, pies, vaya soltando. ¿Qué hemos trabajado en este mes? Huerzo. Pulso, pulso. Recuerden, el cuerpo humano es nuestro primer instrumento musical. Entonces, antes de yo desafiar un tambor en un bombón, un climat, yo tengo mi cuerpo y desarrollo. Entonces, lo que yo hago son eventos muy hechos sonoros. ¡Vamos! 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 Derecha a la izquierda, derecha a la izquierda, derecha a la izquierda, derecha a la izquierda. Escuchen la voz y no escuchan el pulso. Derecha a la izquierda, derecha a la izquierda. ¿Sienten el pulso, chicos? ¡Sí! Derecha a la izquierda, derecha a la izquierda. ¡Uf! 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 ¡En favor! ¡Uf! 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 ¡Estamos trabajando a sexos! Lo primero que tengo que insistir. ¿Mamitas en casa? Por favor. Hagan ejercicio oficialmente. Veras de los medios. Es un proceso lento. Lento, pausado, hija de mí, Porque cada uno va con su ritmo. Hay chicos que manejan un ritmo lento, pausado, otros un poquito más alegre, más ligero. Pero eso es lo que hay que trabajar con ellos. Y luego empiezan a bailar con ellos y ellos van soltando, ¿sí? ¿Para qué? Afiancen el sentido directo del pulso. Gracias al profesor del Senado, a Manuel Rodríguez, para ponerlo en práctica, estudiar las inversiones, las técnicas. El curso está muy bien y todo con el profesor Manuel y todo. Me parece muy chévere la clase del Senado con el profesor Manuel Rodríguez y que seguimos así. Bueno, muchas gracias al profesor Manuel, que nos ha dado muchas lecciones de música. Gracias al Senado por donar a esos talleres y que vamos avanzando cada día. Y hoy merecemos ser profesionales y salir adelante. Bueno, queremos agradecerle muchísimo al Senado por habernos enviado a un profesor tan excelente para nosotros. Y para nuestros hijos. Ha tenido una paciencia increíble con los hijos. Y con nosotras, porque tampoco es que se pague mucho, ¿no? Pero ahí sí queremos que por favor el Senado nos tenga en cuenta siempre para que nos den más cursitos, por favor. Yo estoy muy contenta con mi hija Jessica Yaira Tinoco Castañeda. Es la primera vez que estamos en las clases de música por parte del Senado con el profesor Manuel. Él es una persona que nos estima mucho. Hemos aprendido harto. A mí me ha servido también para los ejercicios. El profesor Manuel es muy querido. Él nos anima mucho. Él nos ha sacado adelante. Y él cada que nosotros tenemos un avance en la música, de percusión, del ritmo, del pulso, de todo lo que él nos enseña de música. Entonces, él nos felicita y felicita a todos los niños. Le damos muchas gracias y le pedimos al Senado que nos lo siga dejando como profesor. Porque lo necesitamos mucho para nuestros hijos y para nosotros las mamás. Pero yo sí he avanzado. Y eso fue a hacer sobre todo mi hijo avanzado mucho. Y su metodología buena, sino que nosotros nos hace falta bastante. Claro. Pero muchas gracias al Senado. Porque pienso que acá en la Bucata Venegana le damos a todos los hijos. Senado, por la colaboración, por enviarnos al profesor Manuel. Hemos aprendido mucho con él. Mi hijo y yo. Mi hijo en clase de guitarra, en el piano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. He aprendido bastante con el tiempo que llevo de estar aquí. Igual no pudieron dar más horas. Y es un excelente profesor que tenemos. Tres y cinco para la mano derecha. Uno, tres y cinco para do, mi y sol. Ese es el acorde de do mayor. ¿Sí? Para la mano izquierda. Cinco, tres, uno. Antes de tocar en el piano, hagan este ejercicio acá. Rítmicamente. Izquierda, derecha. Es como si fuera. Y, D, I, D. Y, D, I, D, I, D. Tres, cinco. Uno, tres, cinco. Uno, uno, dos. Uno, tres. Uno, tres. Uno, dos. Pero ahí le suena. Ahí le suena. Entonces. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Entonces hay tres códigos. Tres golpes. Uno que es la mano izquierda que es este. Tres, cuatro. pero sin alzar mucho, sin alzar mucho, suave, esto es como un quemado, como un apagado, pues, si, suave, no hagan esas cosas así, porque, no, ahí quieto, listo, eso, si, eso, ahí vamos, ahora la mano derecha, entonces, la mano derecha va a hacer un golpe, otro apagado que es este, pero suave, 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 que es el que le llaman el quemado, si, está seco, si, ajá, eso es, eso, un, dos, tres, y repito, un, dos, tres, y seguimos, dos, tres, y seguimos, dos, tres, este instrumento se conoce como timbal, en la llamada salsa, esta que conocemos, el timbalero tiene la opción de tocar cáscara, cáscara, dependiendo de la clave, él va a tocar, con la mano derecha, cáscara, y con la mano izquierda, va a tocar, el parche, esto se conoce como ponche, ponche, bueno, esos son términos allí de la salsa, bueno, un, dos, tres, pa, ahora empezamos a tocar, entonces, es el sol, vamos a empezar esta sexta cuerda, listo, ahora le mando, y ahora, sol, sol, es, y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!